Siempre los resultados de las PASO nos sirven, como dijo el presidente de la Nación, como una gran encuesta. Esa gran encuesta tiene que ser recepcionada y escuchada por quienes hacemos política, ese es el desafío. Estas PASO hablaron, tomamos noto a los hijos del pueblo de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, y sobre eso vamos a trabajar, por supuesto, sistemáticamente, dando la cara, hablando con cada una de las ramas y sectores de nuestra sociedad que han depositado en esas urnas un mensaje. Siempre que haya voluntad de escuchar y poder resolver los problemas de la gente, siempre es regresar el resultado. Siempre que uno haga una elección hay incertidumbre. La elección hay incertidumbre de hoy era cuánta gente fue a votar, claramente fue un porcentaje menor del que esperábamos y sobre eso vamos a trabajar, para seguir trabajando, para la gente asista a votar y para poder, por supuesto, resolver lo que las urnas, a nuestro entender, dicen. No miramos a puntos o a las distintas fuerzas que han emergido, escuchamos las urnas, y esas urnas hablan claramente, en todo caso, de decisiones que han tomado y que tenemos que tomar nosotros si nos hacemos política. El presidente ha sido muy claro y muy contundente, escuchar el mensaje de las urnas. Y a partir de mañana hay un equipo que va a trabajar para poder resolver cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.